No hay noche más oscura que no tenga un amanecer Jesús, el Hijo de Dios, dejó su corona de gloria por una de espinas El acontecimiento más grande de la humanidad ocurrió en una cruz Murió, pero resucitó para darte una esperanza de gloria Apóstol Jorge Julio Mariscal Y una palabra de Dios que impactará tu vida Muchas veces necesario morir para poder ver la resurrección Piedra Ita y Lorenzo de Garegoa Escrina Amanecer de Gloria